... Buenos días, gracias por el espacio. Bueno, después de un recorrido que ya tuve por la Intendencia, desde el año 1999 al año 2013, 14 años, tuve tres periodos y medio, y luego un paso por la Cámara de Diputados y en esta etapa personal de mi vida en donde ya veo de otra manera las cosas con la experiencia de haber estado y luego visto desde afuera los errores propios y las cosas que quedan por hacer con las ganas de dedicarme cuatro años nuevamente a la gestión municipal. Nosotros somos una comunidad muy pequeña, pero que tiene una impronta muy particular porque es un crisol de razas muy extraño donde hay inmigraciones de distintos lugares, de alemanes brasileños, de suizos, pero mucha gente nativa, mucha comunidad aborigen, el 25% de la población es guaraní. Es en, siempre digo, en proporción de habitantes la localidad que más habitantes guaraníes tiene. Es como imaginarse que Misiones tenga 300.000 guaraníes en la relación de habitantes de la provincia. Así que eso hace que tengamos que tener dentro del objetivo de gestión todo este panorama bien claro, la población objetivo y dedicarnos a cada espacio como corresponde. Entonces, en esta etapa darle un énfasis muy fuerte a lo que es el tema aborigen con la incorporación de una, todavía el nombre no bien definido, pero una secretaría de asuntos guaraníes dentro del organigrama del municipio para que ya sea por ordenanza establecido para siempre, no solamente como una acción política de un intendente, sino que quede como dentro de la estructura del funcionamiento de la municipalidad, que tenga su cierta autonomía, su manejo, porque es una población muy distinta, con su idiosincrasia, con su idioma, con sus objetivos de vida. Y por otro lado también, como meditan los tiempos, un mayor espacio a todo lo que es la actividad juvenil, con la inserción de los jóvenes a través del mismo esquema que tiene la provincia, con la Secretaría de la Juventud que tenga un rol tanto en el aprendizaje de la actividad política, de la gestión y de las cosas que son de interés para los jóvenes. Y bueno, y todo lo demás que necesita la localidad, que es acompañar el desarrollo agroindustrial. Nosotros económicamente vivimos del trabajo de la gente de la chacra y de la agroindustria que está en la zona. Hay frigoríficos, hay fábricas de ladrillos, hay una cooperativa que produce hierba y té y otros derivados. Hay una escuela agrotécnica muy fuerte que es Línea Cuchilla, que nos da un poquito la imagen a nivel provincial. Así que tenemos que trabajar mucho en esto. Yo me crié en el ambiente rural, soy ingeniero agrónomo de profesión. Entonces sé que ahí tengo muchas deudas por cumplir en el sentido de trabajarlo con la comunidad. Y después cosas que son constantes demandas de la gente, el tema habitacional, que es un gran problema en la provincia. Desde el año 2015 prácticamente el Estado Nacional está ausente en todo lo que es política habitacional. Eso se refleja en un enorme déficit, más que nada en la gente más necesitada. Y después la parte de obra pública, mantenimiento del camino, avanzar con la urbanización. Ruiz de Montoya cuenta desde el año 2007 más o menos con una ordenanza que se llama Agenda Urbana, que es un trabajo elaborado con la comunidad en muchas reuniones de trabajo durante más de dos años, que se plasmó en una ordenanza. Que son dos tomos del libro así de grande, está el soporte magnético, que es el trazado de la localidad para los próximos 50 años, los objetivos que tenemos y bueno, trabajar dentro de la gestión de estos cuatro años, manteniendo el alineamiento de la Agenda Urbana. Claro, hablaba también de la situación económica. ¿Cómo se puede lograr todos estos objetivos que estaba detallando, teniendo en cuenta esto? Sí, es compleja la situación. De todas maneras, a mí me tocó ser intendente desde el año 99 al 2003, en donde realmente era complejo, donde realmente era, donde el país quebró, entró en default, en donde no había medicamentos, no había recursos, no había ni siquiera una moneda estable porque se trabajaba con letras, que en nuestro caso creo que se llamaban LECOP en aquel tiempo. Y esa experiencia tan difícil y luego esta etapa buena que tuve la provincia con todos estos gobiernos de la renovación desde Carlos Rovira hasta ahora, digamos que en mi caso particular me atrevo a decir que me permite poder enfrentar esta situación con creatividad, optimizando los recursos, buscando vínculos con los aserraderos de la zona, con las fábricas de ladrillo, me refiero al caso de vivienda puntual, queriendo crear nosotros una especie humildemente de instituto de vivienda municipal, porque en su momento habíamos adquirido la tierra, digamos no tenemos problemas por ese lado, y van a ser muy creativos, ser muy austeros, ser muy ordenados con el recurso para poder llegar a todo este espectro tan amplio de población que tenemos. Bueno, cuéntenos entonces su fórmula, su lista de concejales, quiénes son. Bueno, yo siempre empiezo de atrás para adelante, porque los municipios de segunda categoría, que estamos dentro de la 257, la ley 257, tenemos ocho candidatos a concejales y el intendente. El más joven de la lista es el octavo, se llama Gastón Benítez, tiene 23 años, es un joven que trabaja en el área de catástrofe de la municipalidad actualmente, pero muy vinculado al deporte, y es el vínculo fuerte con todo el grupo joven. La séptima de la lista es una señora que se llama Hilda dos Santos, productora de sandía, recién ustedes fuera de cámara me preguntaban por el tema de la sandía, que es algo que nos caracteriza a nivel provincial. Ella es productora de sandía, productora con su familia de mandioca, otros productos, así que bien reflejo del trabajo de la chacra. El sexto es un muchacho que trabaja como docente en una comunidad aborigen, es aborigen, se llama Rubén Ramírez, tiene más de 10 años ya de experiencia docente, en una comunidad que se llama Tacuapí, así que es el vínculo con todos los hermanos un día. La quinta concejal, o sea, la quinta sería la quinta titular, se llama Raquel Ferreira, una señora vinculada con su esposa al deporte municipal, al deporte infantil más que nada, pero que trabaja en la fábrica de té y hierba mate, la cooperativa agrícola, así que muy vinculada también a la producción. El cuarto concejal es un médico, traumatólogo, que vive en la localidad que se llama Manuel Vidal. Él va, seguramente, el objetivo nuestro es que aporte en todo lo que es organización del sistema de salud, de su visión, de profesional. La tercera concejal es una directora de escuela de un paraje rural, se llama Laura Abeck, directora de más de 12 años de antigüedad como directora, más de 20 como docente, vinculada a un paraje que se llama Colonia Teales, que está en el límite con Jardín América, en un núcleo con muchos problemas para atender. El segundo candidato a concejal es el actual intendente, que se llama Daniel Schwery, con su experiencia como intendente, como anteriormente como concejal, va a ayudar mucho a la madurez del grupo. Y la primera concejal es una docente, vice directora de la Escuela 300, que es la escuela urbana, la que congrega, digamos, toda la parte urbana, mi escuelita, y que es la incorporación, digamos, en cuanto a la fortaleza, digo yo, en todo lo que pensamos en el sistema educativo, tanto a nivel primario, pero también a nivel secundario y terciario. Así que es un grupo muy heterogéneo que tratamos de que sea representativo de toda la comunidad. Claro, justamente le estaba por decir que la mayoría de los sectores están representados en todos sus concejales también. Sí, es complejo confeccionar una lista, lo será seguramente acá en Posada, en cualquier ciudad de la provincia y también en los pueblos chicos. Tratamos de que los sectores de la comunidad estén representados y que este grupo de trabajo, más allá de lo que entren, digamos, por la cantidad de votos, si llegamos a la intendencia, todos sigan aportando desde el lugar en donde les toca para construir y además para que sea la práctica de la incorporación al sistema democrático y sea la natural sucesión en esta democracia que hace falta. En mi caso, parece hasta extraño decirlo porque estoy repitiendo, pero en esta etapa la idea es conformar un grupo que luego sea que tome la aposta y que continúe con la tarea municipal. Claro. También otra de las preguntas es cuando hacen las recorridas, ¿qué es lo que le pide el vecino? ¿Qué es lo que está necesitando? También decía problema habitacional, tendrían, o otras cuestiones. Sí, yo creo que esto es repetitivo en toda la provincia, seguramente en todo el país. La gente está teniendo, pasando bastante mal el tema de la falta de posibilidades de trabajo. Es muy complejo, la gente es joven, por ahí tiene poca expectativa. En mi caso tengo dos hijos en edad de empezar a trabajar pronto, ellos van a seguramente tener un estudio universitario, pero hasta para los universitarios está complejo el trabajo. Nosotros tenemos la idea de arrancar con un pequeño parque industrial que va a tener un proceso largo, pero es un camino en el mediano plazo. La demanda habitacional, que como me preguntaba, es constante. Me decía el pasado un amigo que fue gobernador hace poco, que ahora la gente está pidiendo una chapa porque sabe que no hay expectativa de una vivienda. Entonces es muy preocupante. Y la demanda social es la que más se siente. Y en el área rural la gente pide mucho acompañamiento. Acompañamiento en lo que es el asesoramiento técnico, las posibilidades de nuevos mercados, de reforzar el tema de las ferias francas. En ese sentido creo que la provincia hizo un paso importante porque trazó un camino que falta consolidar. Pero tratar de que nosotros seamos en exo para que los productores aprendan a producir más y con mejor calidad, más que nada que lo que tiene que ver con todos los cultivos orgánicos. Y ser en exo para que se pueda vender en ciudades como Posada. Así que eso, hay mucha demanda, la demanda es constante. Bueno, y por otro lado también me gusta preguntar a los candidatos a intendente, si bien ya lo conocen a usted, candidato a intendente, ya estuvo mucho tiempo en la intendencia como nos contabas, también mandato cumplido, diputado. Quiero que me cuente quién es Aníbal, quién es en persona. Bueno, yo soy hincha de San Lorenzo en primer lugar. Ah, bueno. Tengo 51 años, nacido en un paraje que se llama Cuñapirú, en el fondo de la colonia. Mi padre fue el partero de los tres primeros porque vivíamos en un lugar muy alejado. Tengo dos hijos, estoy casado con Claudia Oliver, también ingeniera agrónoma, igual que yo. Tengo dos hijos, uno ahora ha recibido de ingeniero agrónomo, otra hija que está por recibirse de médica medio pronto. Soy un pequeño productor rural también, me dedico a la actividad agropecuaria, algo de ganado, algo de yerba mate, muy incierto porque es lo que aprendí, lo que siempre hice de chico. Y docente, fui docente durante bastante tiempo en Línea Cuchilla, que es la escuela creo que un poco emblema de la localidad y conocida en la provincia. También alguna vez trabajé como docente en un terciario. Y bueno, un ciudadano más me considero, cuando no estoy en función pública, me considero un vecino más, preocupado siempre por toda la comunidad y una persona con muchas ganas de dejar la experiencia que tengo en esto, humildemente, y aportar para que mi localidad, que la gente viva un poco mejor y un poco más feliz, creo que ese es el objetivo nuestro. Bueno, justamente le estaba por decir, por último, el mensaje que quiera aportar a los vecinos y hablarles a ellos. Sí, el mensaje que tengo que decirles es que el rol que tenemos los funcionarios públicos es que nos preocupemos todos los días para que cada uno de los vecinos viva un poco mejor y un poco más feliz. Son tiempos difíciles, tiempos en donde tenemos que estar muy unidos, en donde tenemos que tener muchos canales de comunicación constantemente. Creo que los medios hoy día también permiten que estemos más comunicados, más cerca y que la construcción de una comunidad no se hace con una sola persona, sino que se hace con el conjunto de las instituciones y todos los que quieran aportar. Así que ese es el único objetivo, que vivamos un poco mejor cada día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.